Ahora sí. Es mejor seguir y olvidar por siempre tan bello sueño, pero hay algo en mi interior, bien deseo, bien amor, que no me deja vivir. Vuelve, aunque sea por un momento, ahora vuelve, necesito más de ti, aunque ya no pueda verte, quiero un poco más de ti, aunque no pueda tenerte, quiero un poco más de ti. Hoy no piense que el placer de estar y sentir, solo espontáneamente, pero hay algo en mi interior, bien deseo, bien amor, que no me deja vivir. Vuelve, aunque sea por un momento, ahora vuelve, necesito más de ti, aunque ya no pueda verte, quiero un poco más de ti, aunque no pueda tenerte, quiero un poco más de ti. Vuelve, aunque sea por un momento, ahora vuelve, necesito más de ti, aunque ya no pueda verte, quiero un poco más de ti, aunque no pueda tenerte, quiero un poco más de ti. Vuelve, aunque sea por un momento, ahora vuelve, necesito más de ti, aunque ya no pueda verte, quiero un poco más de ti, aunque no pueda tenerte, quiero un poco más de ti. Vuelve, ahora vuelve,гу, vuelve, vuelve, ahora vuelve, ahora vuelve, ahora vuelve, ahora vuelve, aunque ya no pueda verte, quiero un poco más de ti, aunque no pueda verte, quiero un poco más de ti. Vuelve, deseo por un momento Vuelve, necesito más de mí Vuelve, deseo por un momento Ahora vuelve, necesito más de mí Vuelve, deseo por un momento Ahora vuelve, necesito más de mí Vuelve, no sé por eso, la vuelve, no sé por eso, la vuelve, no sé por eso, la vuelve.